El Centro Nacional de Franquicias prevé un crecimiento en las posiciones laborales para este 2014. Participar en la Expo Franquicia Panamá 2014 le dará a Costa Rica la oportunidad de generar aproximadamente mil millones de colones y casi 500 empleos en las diferentes cadenas a nivel nacional para este año. Unas 44 franquicias apoyadas por la Cámara de Comercio buscarán conseguir su inversión en categorías como alimentos, construcción, tecnología, textiles y cosméticos. Las franquicias generan 27 mil empleos a nivel nacional, en su mayoría en el sector de alimentos. Sin embargo, la Expo propone diversificar la oferta y no saturar el mercado. Bueno, el crecimiento definitivamente de nuestra franquicia va a aportar en primer lugar una gran cantidad de trabajo, de empleos. Nosotros tenemos planeado para este 2014 la apertura de tres nuevos restaurantes. Esto llevará, actualmente contamos con siete restaurantes. Esto implicará que aproximadamente tendremos un incremento de un 50% de nuestra fuerza laboral. Se espera la llegada de 200 millones de colones por parte del Ministerio de Economía al Centro Nacional de Franquicias para que, consecuentemente, se traduzca en inversión y empleo. El sector tuvo un crecimiento del 55% en los últimos tres años y espera aumentar su cifra con 44 nuevas franquicias para este 2014, según el Centro Nacional de Franquicias. Costa Rica tiene posicionado en 14 países diferentes del mundo franquicias por inversionistas nacionales. Para Noticias UIA informó Walter Herrera.